Hola chicos hoy estaremos hablando de Pliant Therapeutis, cantidad de empleados de Pliant 110, código de Pliant PLRX, precio de inversión de PLRX es hora de 21.78 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Pliant de 2 años, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.